¿Qué tal gente? Soy Nacho, el Pela. Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción del Dios Can. Hoy es un jueves muy especial. Terminamos Kansu con este tema que se llama epílogo. Vamos a ver si tiene que ver con el epílogo que ya conozco. La verdad que no creo, pero bueno, lo vamos a tener presente por las dudas. Así que nada, muy contento. Realmente terminar otro disco de Can implica más música para escuchar y más música que fui aprendiendo, que fui conociendo y eso más que nada es compartido con ustedes, así que estoy muy feliz de eso. Vamos a seguir seguramente con Apa y Can, así que estén ahí atentos. Me lo pidieron un montón, me pidieron muchísimo, muchos temas de Apa y Can, así que vamos a ir haciéndolos. Vamos a hacer los videos y después seguramente hagamos los lyrics de Nicole, que están en su canal, así que los vamos a tener ahí como presentes. Así que vamos a ver qué onda esto. Lo voy a hacer directamente desde la página oficial de Can Cerbero. Más que nada porque me habían dicho que, bueno, que en este, digamos, en el epílogo de que yo estaba usando de las lyrics, le faltaba un pedazo. Y por lo que veo, sí, le falta un pedazo bastante grande, porque duraba un minuto cincuenta, creo, el epílogo de la letra. Y esto dura tres minutos y pico. Así que vamos a ver qué onda esto directamente desde el canal oficial, sin letra, pero bueno, vamos a tratar de estar atentos y de disfrutar de la instrumental y la letra. Vamos. Oh, ese bombo! in un país de izquierda donde se ahogan en la moda lo de ma importa una mierda guardas presidenciales tu cerebro lava más la vanidad y ya sé que la humilde que me lava no tengo nada de acepto todo lo que me traze mientras existan bases y frases diré lo que me nace Incomprendido el verso que suelta mi boca Por golfas que solo piensan en botas y en ropa a mí No me hable calle porque para ser sensato Yo andé descalzo también por falta de río con los zapatos a mí No vengas a presumirme de balacera Y el que mucho como tú lo he visto forró en madera De tener cara tu carrera la escupiera Somos la prueba de que se encuentran en Venezuela No se equivoquen, que no les esté hablando cualquiera Yo me equivoqué, no soy de las viejas, soy de las sabias Hay una gran diferencia entre los que hacemos rap conciencia Y tu violencia, mi respeto, mi esencia y tu competencia Yo soy uno de los que aporta y compone rap con el alma Del que te pone a pensar y a choca las palmas I'm a little too baby, quién eres tú, te falta actitud So you can fuck with my crew Super, aka the punchliner So respect the clan of one of the best fighters Can't raise, haga capugari, damn niggas Pronoptican la tormenta lirical que se aproxima Rima tras rima combina en el corazón de la esquina Y afila minas para explotar la tarima Tu prendón y tu pinta no son nada Tu flow y tus balas en pistas todas son malas Escucha mis palabras y conmemora la voz de la tinta con manos alzadas Ay, bueno, bueno, así va a ser esto Qué hermoso Un minuto treinta de barras sin parar Realmente creo que me impactaron y me pareció mucho más armado Y como que me impactó mucho más las barras de sopa Las de sopa, digamos, tiene esa característica de su agresividad Pero creo que acá en este caso me gustaron mucho más las de sopa ¿Por qué? Porque tenía como... Tiene siempre este juego de, ¿no? Hacer los pla, pla, pla Y de... Y del... AKA de punchliner Creo que me compró con eso, ¿no? Y la instrumental está buenísima No chequeé quién es el productor Seguramente ustedes me lo van a decir en los comentarios Pero me gustó mucho el hecho de que empieza muy tranqui Y después va tomando como ese power que necesitaba el tema, ¿no? Y me gusta cómo armó este groove de este tempo un poquito más elevado De lo común, ¿no? Del... Como bien hardcore, ¿no? Pero me gustó muchísimo ese arreglo Que hubo ahí en el medio de las líneas de sopa Pa, pa, pa Pa, pa, pa Me encanta porque hace estas combinaciones que son muy de batero, ¿no? Estas combinaciones de bombo y tambor, ¿no? Ta, ta, ta Pum, pla, pa, pa Y queda como... Es como un feel muy pirotécnico Muy a la pera, ¿no? Y eso me encanta Realmente me encanta Así que vamos a ver qué pasa Realmente... Supa hasta ahora se viene llevando este tema Ahora la voz de la tinta con manos alzadas Se temora la voz de la tinta con manos alzadas Yo, albio, la saga Kapu Cancer, pero ride real soon Uuuuh, Kapu Gani, 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 Wakenico, Afro, Matismakun Albio, la saga Kapu Cancer, pero ride a little soon, baby Gani, 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 Wakenico, Afro, Matismakun Uuuuh, estos paneos Sombra, Nofset, Nestor, Convicto de Musa, Black Kamikaze, Cheeto, Lote de Caído, Eri, Kand family, Lola, Más y Más, 20.08, ¡Oh, qué bueno! ¡Oh, qué interesante! Me gustó mucho el hecho de estos gritos y esta... Parecía como un grito de guerra, ¿no? Estaban como ahí tirando más que nada el hecho de su crew, ¿no? Mencionándolos siempre como... Eso en lo que es el rap es como muy característico, ¿no? El hecho de la unidad y de siempre tratar de que si crecemos, crecemos todos y mencionarlos. Y como que no perder la oportunidad de siempre estar ahí y decir, ¿no? Quién te ayudó y quién está con vos. Eso está buenísimo. Me gustó mucho los gritos... Había unos gritos de supa, pero totalmente, digamos, estaban pasados en nivel, entonces saturaba un poco, que me encantaron. Los paneos estaban bárbaros. Y creo que acá, en la instrumental, parece capú por los cortes. Porque había unos cortes... Me gustó mucho el hecho de que en el medio del arreglo, ese arreglo tan característico, ¿no? Corta la base también. Es como que cuando... Creo que cuando le pega el bombo, corta la base y es como que te descoloca. Está muy bien hecho. Me gustan estos tipos de arreglos y estos... Como estos sampleos en donde se corta brusco o queda raro. Y vos... Es como algo que no entendés, te gusta, pero es como muy raro. Y está buenísimo. Realmente me gusta. Me parece que por esto es el rap y esto es cuando alguien hace un instrumental. Es esta la impronta, ¿no? Hacerla única desde ese lado. Desde los cortes, desde los arreglos. Y me gusta. Me gusta mucho. Me cebó todo este viaje final de instrumental. Y gritos, menciones, voces. Como para terminar un disco también. Está muy bien. Así que nada. Estoy muy feliz. Terminamos Kansu. Cada vez quedan menos. Igualmente sé que hay muchísimos feats. Muchísimos freestyles. Muchísimos temas por separado que tengo que ver. Así que estoy como muy contento de esto. Muy contento de terminar un disco junto a ustedes. Otro disco más. Así que prepárense. Se viene Apaycan para la próxima. Así que como siempre digo. Si les gustó, denle like. Comenten lo que tengan ganas. Vayan a seguirme ahí. Estarán Nacho La Huerta. Ahí estoy subiendo un poquito más del día a día. Preguntas y respuestas. Vivos. Historias. De todo un poquito. Me pueden escribir al DM para pedirme temas. Para hablar conmigo. Para lo que tengan ganas. Suscríbase a este canal. Por supuesto que hay mucha gente que ve los videos que está suscripta. Pero ustedes des un click. Para mí es un montonazo para seguir creciendo. Muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.